Pase arriba, la parra de pecho Didier Moreno, abre la parra de la bocha por punto zurdo para que venga Arias, encaró Arias por afuera para Quintero Viene Quintero, Laza al centro, con mucha roca y es un amago para Moreira, Opa es muy zurdo, encaró para el metro, todo de primera para que venga por afuera Y va a cortar rápidamente la marcación Nacho Fernández, la perdida Fernández, recupera por el fondo, ganó Driuzzi, va Y River va, cruzó la frontera, ataca el Villo, la pide Driuzzi con pase de Alario, ahí va Driuzzi para Alario, Alario para el primero, Alario, Alario Le quedó corta la cancha, el hombre de River, se le fue de punta, Mosquera, marcaba la máxima, pena, penal, penal, penal Penal para River, penal para River, dice que fue afuera y lo marca Sampaio adentro Penal, penal para Al Millo, marcó adentro, hay un torbellino en el área, ahora se retrae Sampaio, señores Cuando atacaba Alario, el agua le jugó una mala pasada a Mosquera, para Milo toca adentro Para Milo toca adentro, pero quiere cobrar afuera, marcó primero penal Sampaio, ahí repite la tele Fue falta adentro, adentro de Mosquera, claro, es clarísimo el penal, por eso todo River ahí En la disputa de ver que es lo que termina pasando, la amarilla, ¿para quién en el equipo colombiano, Rafael? Andrés Mosquera, Andrés Mosquera Creo que en línea le cobró penal, eh Sí, sí, exacto, en línea cobra el penal, Sampaio marca que es tiro libre y en línea marca adentro Por eso después se retrae con la mano Sampaio y marca la mano izquierda para abajo, marcando el punto penal Minuto 28, 30, penal para el equipo de River, tuvo a tarjeta de Marisa Mosquera Lo derribó un poco con el agua, pero físicamente el contacto existió, por eso penal, penal que corresponde al River El penal es clarísimo, porque Alario se iba al gol y ahí en Mosquera donde lo derriba cuando ya Alario estaba adentro del área El árbitro se equivocó, pero en línea acertó y el árbitro le termina haciendo caso a su compañero Y es el penal para River, que puede ponerse 1 a 0 arriba Granado, si Alario lo convierte Sí, señor, 29, 30, somos Radio Fútbol Club por Splendid Somos AM 990 en todo el país, Estadio Atanasio Girardot de Colombia en Medellín River 0, independiente de Medellín 0, penal para el millo, casi 30, primer capítulo Atención, da la orden Sampaio, está arqueando el cuerpo Lucas Alario, agazapado David González Da la orden al árbitro brasileño Sampaio, mirá como le muestra donde quiere que lo patee el arquero A la izquierda, patealo acá dice, tomó carrera Alario, gol Del millo, de River, de River, le pegó realmente muy bien el olfato goleador de Lucas Alario Se tece a la salida de David González, marcó en forma tardía el juez Sampaio Pero marcó el penal a instancia de juego de línea, lo convierte en gol Lucas Alario 30 minutos, 30 minutos primer tiempo en la llovida noche de Medellín en Colombia Hizo el gol Alario para River, River 1, River 1, el team de Colombia 0 Y no le dio bola la indicación del arquero, le cruzó el palo, fue a la derecha, el arquero se tiró ahí Pero el remate fue tan fuerte y a media altura que se metió Y River que lo gana 1 a 0 en un partido que tiene de todo La suspensión por el agua y en la vuelta, Alario que se iba, lo derribaron El árbitro que sí, que no, lo termina cobrando y Alario lo convierte para ponerlo arriba a River Maravillosos números de Alario con la camiseta de River, 32 goles oficiales y noveno en torneos continentales A River las suspensiones de los partidos le vienen bárbaro Recuerdo aquella en Paraguay cuando fuimos con la Rosa a la cancha de Libertad Y River estaba noqueado, sin embargo el partido se suspendió por la falta de luz Volvió y ganó el partido, goles de Driuzzi y quién más Carlos Sánchez, no, no, los dos pibes de River, Simeone y Driuzzi Sánchez también, empató el partido Sánchez lo había hecho antes de la suspensión Bueno, y ahora River que lo gana en 32 de juego, claro 32 que pasaron entre antes de la suspensión y lo que se está jugando En dos horas se juega en 32 minutos, le toca en el pie de apoyo de Pitti González Se queja en todo Colombia, paso por el banco colombiano Está desconforme, ¿no es cierto? Luis Subel Día, pregunto Rafael Totalmente inconforme Subel Día con las decisiones del árbitro Pero todo el banco de independencia en el fin salió a procesar la falta Pero estamos muy cerca del lugar donde sucedió Y el jugador colombiano se tira al piso sin necesidad Y es como el árbitro de todo comienzo que era tiro libre No, fue un penal claro Perfecto, fue un penal claro Lo ayudó el agua a tirarlo al piso más aún al área Tiro libre para River, va a pegar Poncio Ojo con esta, Poncio puede ponerle la cabeza de Maidana, de Driuzzi, de Martínez cuarta Toma Carrera al Pitti, segundo palo pasado Salió mal el arquero con sexta, el gol de Poncio Driuzzi, gol 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 Del River del Millo, Del River del Millo, Driuzzi Excepto por la elevación del Pitti y Martínez Salió realmente muy mal David González Y llegó al centro para que pegarle al corazón del área Y apareció para ganar desde arriba El hombre de River que es Sebastián Driuzzi Y a cobrar Bien por el Pitti y Martínez Mejor por Driuzzi Gana el Millo Qué bien que le vino el descanso al River Gana el Millo 33 clavados 33 clavados del primer tiempo En 4 minutos se arregló el partido Dos goles de River Primero Alario Ahora Driuzzi River, River, River 2 Independiente de Colombia Nada Perfecta la rosca del Pitti El arquero salió a cazar mariposas Con semejante cuerpo No supo cómo pegarle con el puño La pelota que queda ahí bollando Porque Martínez Cuarta no había podido cabecear Y Driuzzi El oportunismo del goleador Para poner la pelota junto al palo derecho Y ponerlo a River 2 a 0 Hablábamos de Driuzzi Y aquel gol Junto al de Simeone En la cancha de Libertad en Paraguay Y ahora repite Después de la postergación Después del agua Para ponerlo a River 2 a 0 Y cantar victoria 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 aquí en Medellín Otro que tiene grandes números Sobre todo en el último año y medio Ya 19 goles oficiales Con la camiseta de River Para Sebastián Driuzzi Y tercero que convierte a nivel internacional Gran pase largo de Moreira La peinó Maidana Aguantó para el Pitti Gonzalo Martínez Tocó para Maidana Posición de 11 Bien por Maidana Bien por el Pitti Volvía López de River Encaro saca el centro Rebaló el tiro Rebotaba En la presencia de Hernández Y el balón se va Tiro Tiro de la esquina para River Que es mucho más que el equipo colombiano El primero del partido Por arriba Va el Pitti Martínez Es que Maidana te contás Si vas a esa posición A ganar A pelear Aguapear ¿Cómo no te vas a contagiar? Centro aéreo Segundo palo Le pega de zurda Moreira ¡Gol! 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 De River El pibe de la cantera Martínez Cuarta de volea Su mejor perfil Con pierna zurda El palo puesto La cabelló Maidana Y de rebote La bocha Le quedó servida Para la pierna derecha La Masabi De Martínez Cuarta Al fondo del arco Nada pudo hacer David González Y en el amanecer Del segundo tiempo Ya es goleada En Colombia Ya es goleada De Colombia Un gran triunfo De River El equipo argentino Que por ahora Es el único que está ganando Y siendo victorioso En la Copa Libertadores Martínez Cuarta Lo hizo Gran gol De Lucas 6'30 6'30 Segundo tiempo Golazo De River 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 3 Independiente De Colombia Nada Le decía De los contagios Y claro Martínez Cuarta Dijo Pero si va Maidana Que es un veterano ¿Por qué no huir yo? Fue Maidana Peleó La guapió El cabezazo del colombiano Se quedó corto Y ahí con la derecha Junto al palo izquierdo Del arquero González Puso Martínez Cuarta El tercero Tricota En verano Para River En Colombia Festival Millonario Debut en la red Para el juvenil Lucas Martínez Cuarta River Y Melgar Puntero Sede del grupo 3 3 puntos para cada uno Obviamente Este River Una diferencia De más 3 Melgar Que ayer ganó Más 1 Viene Jairo Moreno Por el descuento Viene Moreno Bien por batalla Bien por batalla Penal Penal No Lo sopló Nada que ver Qué más Amballo Compensó Compensó aquella Del primer tiempo Ahora no le sirve De nada El dinero En aquel momento Sí le servía Claro Si se lo cobraba Pero Qué le cobra a batalla Que sale Muy bien A cortar Sin hacer absolutamente nada No hubo falta No hubo nada Es malísimo Este árbitro Es malísimo Es pésimo Pero pésimo En serio Es malísimo Muy mal Presentamos la tarjeta amarilla En el arquero de River A 3 minutos del final Presenta Instituto Óptico y Ortopédico Lente de contacto Anteojos en el acto Alquiler y venta De productos ortopédicos Avenida Begrano 2.990 Frente al Hospital Español Augusto Batalla Plenistamos Para todo el país Va a pegarle el surdo Quintero Da la hora de Sampaio Le pega Quintero Gol 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 De Independiente De Medellín De Colombia Del DIN Quintero le cambia el palo Batalla Minuto 43 Minuto 43 de complemento Independiente de Colombia 1 River 3 De un penal que no existió Molina se encargó De convertirlo Junto al palo derecho Cuando El arquero de batalla Se había tirado Sobre el izquierdo El señor Le quiso el gol Quintero Gana River 3 por 1 Minuto final Sin descuento Perfecto Buen dato que marca Diego Mendoza Tiro libre defensivo Lo va a servir Moreno La suelta Para que venga Pertuz Va a ganar River Va a ganar River En Colombia Saca la cabeza Maidana La pierde Maidana Hubo falta El ataque Offside Offside De Nazaret Que jugó realmente Muy solo Toda Toda la noche Se termina el pleito Lo gana realmente Muy bien River Por supuesto Lo empezó ganando En aquel penal de Alario Lo continuó Con el zurdazo De Driuzzi Lo Termina con el Muy buen derechazo De Martínez Cuartas Ya en el segundo tiempo Pero un River Sólido Desde atrás Con Maidana Con batalla Buen partido del arquero Con buenas actuaciones De Driuzzi De Alario De Pitti Martínez Con lo de siempre De Poncio Bien la proyección De Moreira En líneas generales Lo de River Ha sido muy bueno Y merecido El 3 a 1 Aunque el último gol El penal fue inventado Pero claro No le habían dado otro Al DIN Entonces de alguna manera El árbitro lo compensó La diferencia justa Que tuvo el partido Porque River Fue mucho más Que el DIN Que nunca jugó Cuando no se podía Que no jugó Ni River Ni el DIN Es una cosa Pero después Cuando la cancha Estaba bien El DIN nunca se afirmó Y River Todo lo contrario Así lo ganó River Y así lo explica Daniel Cairo Para todo el país Cerramos tu posición Matías Díaz Gran laburo Fuerte abrazo Bien Fetejo River regresa Al hotel San Fernando Plaza En la ciudad de Medellín Mariana Regreso a Buenos Aires Vía Bogotá Haciendo escala De tres horas Para luego subirse Hay avión Que lo va a dejar En Ezeiza Y ya pensar En el partido Frente a la nube El próximo martes Sin Moreira Y sin Mina Que van a estar afectados A las respectivas Selecciones nacionales Un abrazo Perfecto Minuto final Vamos a escuchar Algún audio De la televisión En el minuto final De nuestra transmisión Que arrancamos muy temprano Donde River ganó Muy bien 3 a 1 Si Para los mil hinchas de River Ahí estaba el saludo De los jugadores Que se mojaron Toda la noche La gente Con las banderas Con el entusiasmo Del hincha de River Hay que ir A una tierra tan lejana Y gastar El dinero Que gastó La gente de River Para apoyar al equipo Con esta primera presentación De la Copa Libertoria de América Con la gente Del Din Que se va a decepcionar Y se quedó Hasta el final Aguantó igual El pueblo Del Din Del equipo más popular De Medellín Teniendo en cuenta Que es el de la gente Humilde El de la gente pobre El de la gente Trabajadora No como el Atlético Nacional De Medellín Que lógicamente es El de la Liga El de la gente Que se va a decepcionar Que se va a decepcionar De la gente Que se va a decepcionar